Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, bueno, está calentito, sigue la cosa, a ver, Bitcoin sigue cayendo, pero muy atentos a Ethereum y a Cardano, Ether y Adas, ya veremos a ver ahora por qué, súper importante, ¿vale? Son dos detalles que marcan la diferencia, ¿vale? Van a marcar la diferencia. En fin, cuando alguien nos diga, ah, esta charla del mundo de cripto, eso es una mierda, eso es un timo, yo hoy he vuelto a escuchar, hoy he vuelto a escuchar la locura de, Bitcoin es una pirámide, Bitcoin es un scam, Bitcoin es una estafa, o sea, estoy flipando, la gente es muy ignorante y como decía Antonio Machado, todo aquello que se ignora, se desprecia. Entonces, claro, cuando tú estás en algo que la gente ignora, lo desprecian, pero de verdad, no te dejes llevar, no vale la pena, ellos no saben lo que tú sabes, es así de sencillo, por eso a lo que ignoran lo suelen despreciar porque le tienen miedo, porque lo desconocen, así que, que muchas veces no lo hacen por mal, a ver, hay mucho cabroncete por ahí, ya lo sabemos, ¿no? Que como ellos no prosperan, no quieren que tú prosperes, pero la realidad es que muchas veces lo que quieren es protegerte, pero en realidad es su propia ignorancia la que les está matando a ellos. En fin, mucha gente me está viniendo ahora a decir, oye, esto que nos contabas del Bitcoin, pues parece ser que, oye, todos los peces gordos están comprando Bitcoin, pero joder, es que está muy caro. Coño, si te lo vengo diciendo desde los 1700, ¿qué me estás contando a estas alturas? Joder, es que ahora cualquiera, pues cómprate un trocito. Si tú crees que Bitcoin, o por lo que te están diciendo, puede subir un montón, ¿vale? ¿Por qué no te compras un trocito de Bitcoin? Ah, que es que se puede comprar un trocito de Bitcoin, unos decimales. Claro, tiene ocho decimales, joder, ocho decimales, sí. Y tienes que volver a explicar lo que hace años ya les habías explicado. O sea, es acojonante. Pero bueno, esa es la realidad, así está el mundo y así va. Las CBC ya están ahí a la vuelta de la esquina, pero todavía tenemos oportunidades buenas. Vamos a intentar aprovecharlas porque este ciclo está siendo exquisito, exquisito. O sea, mejor imposible. Bueno, todavía puede ir un poquito mejor. Si caemos más. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Por aquí andamos. Uy, que no se me ve. Madre mía. Ya le he liado pollito. Ya le he liado pollito aquí. Venga. Uy. Bueno, Cardano, este Kinect F debuta en la bolsa suiza. ¡Importante! El Cardano Staking ETF debuta en la bolsa de suiza. Esto es algo tremendo, ¿vale? En colaboración con Liquid Finance y Suisse AG. Ahí son todas AG. Pues bueno, que ya está en el mercado. Cardano con su propio ETF y Staking. Fantástico, ¿vale? Es para el Staking del token, ¿vale? En realidad, el ETF está diseñado para seguir el rendimiento de mercado del token ADA y los beneficios generados por el Staking del token, ¿vale? Entonces, el propio token por si da beneficios, pero aparte los que da el Staking. Entonces, es un ETF en referencia a esto. Me parece algo muy, muy bueno. Algo perfecto y genial para Cardano. Pero, ¡ay! Tenemos más cosas. Ah, por cierto, como siempre, ¿no? La SEC, en su afán por protegernos, ¿no? Nos quieren mucho, nos quieren proteger a los consumidores. Y en su afán por protegernos, me voy a poner por aquí porque no me veis, pues han dicho, venga, vamos a ponerte una multa solamente de 21 millones. Y bueno, pues Génesis ha cedido y ha dicho, mira, págalo 21 millones, dejarme en paz y dejarme trabajar, que es lo que quiero. Por otra parte, más importante, la parte de la guerra de Ethereum, que ahora veremos Ethereum contra Bitcoin, ya que me habéis pedido, pues lo vamos a ver. Pide el y te modifica la propuesta del ETF de ETH de Ethereum al contado para incluir el Staking. ¡Wow! Esto está muy, muy, muy bonito, muy bien. Le da un punch extra. Aquí hay algo bastante importante. Ya hemos visto lo que ha pasado con Bitcoin versus el resto, también con el tema de los ETFs, como ha impulsado el mercado. ETH, cuando se inicia un bullrun, normalmente sube más rápido que Bitcoin y rinde más. Ahora bien, si encima a eso le sumamos los ETFs de ETH, que parece ser que van a estar para el verano, pues vamos a decir, las bicicletas son para el verano y ETH también. ¿Vale? Atentos a esto porque puede ser algo muy, muy, muy bueno. Bien, en cuanto al mercado, ¿cómo estamos? Calentitos. La dominancia del market cap de USDT sigue su camino. Bien, ahí va por donde vamos. Y Bitcoin también sigue el suyo. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos pegado con una confluencia. ¿Qué significa que nos hemos topado con una confluencia? Bien, lo primero, primera confluencia, una zona de resistencia. ¿Vale? La veis aquí, este apoyo, pum, rebotamos a la resistencia y caímos. Perdimos esos mínimos. Pues estos mínimos, que eran el soporte en ese momento, se convierten en una resistencia. Hemos ido a por ellos, pum, y nos han dicho, verdes las han segado. Pero además, ¿por qué es una confluencia? Porque si hacemos el dibujo correspondiente que debemos de hacer, que para eso son las herramientas que tenemos, veremos que, pum, nos hemos pegado de narices también, aparte de con la resistencia, con el 50% del canal. Voy a dibujarlo como lo tengo en los exchanges, que me gusta un poquito más. Vale, esto, naranjita, ahí que se vea. Me gusta que se vea bien el 50% del canal, porque si no... Vale, entonces, ha pasado algo doble. No hemos podido pasar al cierre del 50% del canal, y tampoco hemos podido pasar esta pequeña zona de resistencia que teníamos. Así que, racatasca. Ahora, ¿qué vamos a testear? Pues evidentemente vamos a testear la zona de mínimos. Si la testeamos y no podemos, pues iremos abajo. Y si la testeamos y podamos, intentaremos volver a atacar la zona del 50% del canal, que además también está en confluencia con esta línea que vemos aquí doradita, que es la parte inferior del TP2. Ahí lo tenemos, desde TP2, es la parte inferior. Bueno, pues ahí lo tenemos. Zona óptima de compras, ya la hemos marcado esta mañana. Y bueno, pues ahí estamos en ese canal de 4 horitas, que está bastante bajo. Si lo vemos en una hora, bueno, pues lo podemos describir perfectísimamente. Y ahí anda, ¿vale? Bien, dicho esto de momento, soporte, pues evidentemente, ¿dónde estábamos? Para mí la zona de soporte más... ¿Dónde se inicia? Ya es en los 61.500. Y donde termina es en los 58.618 aproximadamente, ¿vale? Es decir, la banda que cubriría... Lo he puesto esta mañana, pero para los que no hayan visto el vídeo... La banda que cubriría desde este cierre hasta esta mecha que hay aquí, ¿vale? Aproximadamente esto. Patapam. ¿Vale? Para mí todo esto es la zona de soporte, por eso esto es la zona de compras, ¿vale? Eso no está ahí porque... Porque sí, porque me apetezca. Bien, si vemos el retroceso que llevamos de FIBO desde este arranque, que es de donde tenemos que contarlo ahora mismo, porque si nos vamos a... ¡Ah! Hay que ir a los mínimos, ¿vale? Pues si me quedo a los mínimos de mercado, a los mínimos de aquí, a los mínimos que te convengan a ti... No, no, no. Al mínimo desde el arranque. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que de esos máximos hasta esos mínimos, estamos en el 50% y justo cuando hemos tocado clavadito, clavadito, como su difunto abuelito, el 50% ¡pum! hemos rebotado. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado nuevamente con una zona que era... Otra vez, vamos a esa confluencia de antes. 038, la línea verde que veis aquí, es 038 de FIBO, que coincidía justo con este soporte, coincidía aproximadamente con el 50% del canal, o sea que era una triple coronita, ¿vale? Ahora, objetivo, volver a testear 50% RSI y, oye, resulta, casualidades de la vida, que la zona del Golden Pocket coincide perfectamente con la zona de compras. Pues, bueno, vamos a ver si funciona o si no. Yo creo que sí. En fin, en base a eso, yo trabajo y eso es lo que yo enseño a quien quiere aprender. Dicho esto, bien, el RSI todavía nos da margen para poder caer. Si lo vemos en una hora, va haciendo sus rebotes, ¿vale? Y bueno, pues hasta que tengamos que parar, hasta que el mercado decía, oye, hasta aquí. Y yo creo que mañana será también día de bastante volatilidad con el tema del Power Ranger, etcétera, etcétera. Y en diario todavía no hemos llegado todavía ni siquiera al 50% de RSI. O sea que todavía nos... Todavía tenemos que caer. Si lo vemos en semanal, tres cuartas de lo mismo. Vamos a ser sinceros con nosotras mismos. Queremos que suba, pero... Es que estos recortes vienen muy bien. Sanean mucho, ¿vale? Venga. Esto en cuanto a BTC. BTC, a saber qué. Vale. Entonces yo os diría, de momento, cubrir posiciones hasta, por lo menos, la zona de los... Estamos en 58.500. Pues eso, hasta la zona de 56.5, más o menos. De momento, de momento, ¿vale? Por otra parte, ¿qué pasa con el total market? Pues que está cayendo. Ha tocado la zona de soporte. Tiene mechita ahí. Vamos a ver si quiere parar. Si quiere seguir. ¿Qué va a hacer? Yo creo que va a seguir. ¿Eh? Un poquito todavía. Un poquito. Muchito, no lo sé. La... La dominancia de Bitcoin que esta mañana estaba subiendo ahora decide venirse un poquito abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque está saliendo dinero en el mercado por aquello de la volatilidad que puede haber mañana. Es normal. Y aparte que está en una zona de resistencia. Es decir, esta zona que tenemos aquí, este pico, ¿vale? Actuado de resistencia, resistencia. Mientras no perdamos la vela completa, bueno, podemos darnos la vuelta. Pero tampoco pasa nada. Por otra parte, tenemos el USDT subiendo un 6.13 y el USDT subiendo un 7.47. Toma ya. Toma ya. Y aquí el market cap tonteando en la zona de 50% R6. Bueno, algo completamente normal. Bueno, en fin. Bitcoin haciendo de las subidas. El USDT subí esta mañana un poquito más. Se ha frenado un pelín. Y... HDX. Por cierto, me han entrado una comprita. Me han entrado una comprita. Ya tengo un poquito de HDX. No todo lo que quisiera comprar porque me gustaría comprarlo más en esa zona. Pero bueno, yo tampoco. Si no va donde yo quiero, paso. Paso. No es de mi pandilla, no, hombre. Yo tengo mi planificación y si no se cumple, pues nada. Ya tengo una comprita. ¿Qué se va? ¿Tú de moon? Bueno, si se va donde yo quiero comprarlo, pues compraré las otras dos. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues pasa porque están sufriendo bastante. ¿Vale? Normal. Es lógico. Y era de esperar. Y tenemos aquí ARN con un 15%. XPR 12%. KLV y AITEC también con un 11%. TITA 10% de TIT en zona de soporte. Muy, muy bien. Casi un 11%. Muy importante, ¿no? Porque había llegado una resistencia histérica, histórica, ¿vale? Importantísima, previo ya al penúltimo y último escalón, ¿vale? Para los máximos históricos. Tremendo lo que está haciendo TITA. Y para mí, yo lo he dicho esta mañana, ¿vale? Viste a dos mechas que hay aquí, ¿vale? Pues la zona horizontal en torno a los 2.30 para mí es la zona de soporte. ¿Puede perderla? Por supuesto que sí. Y irse bastante más abajo. Depende de que haga el mercado. Depende de que haga Bitcoin. NOR, los Preserge, el dinero gratis, también están por ahí. TAO. Bastante gente. Y, bueno, me parece fantástico. Me parece que TAO lo está haciendo muy bien y técnicamente está bastante bien también. Ordisba pierde otro 10%. Hace un 10,5%. Bit2Me también. Aquí está yéndose, pues, al carajo. A ver, es que ayer se metió un buen ostión. Está en una zona de probable acumulación que lleva desde que entró en ella en noviembre del 22. Mínimos. Bueno, en realidad los mínimos fueron estos mechazos. Pero yo de estos mechazos me fiaría lo justo, ¿vale? Yo creo que son más errores de servidor que otra cosa, algo momentáneo. Y, bueno, de momento creo que está en una pequeña zona de soporte. Pequeña. Quizás todavía... Bueno, sí, ¿dónde ha llegado la mecha? Es que lo vemos aquí. Justo donde ha llegado la mecha. Creo que es una zona de soporte previa a irse otra vez a la zona inferior. Pero, también digo... Si se nos viene en la zona inferior, para mí sería una zona de compra. O sea... Ya sabéis que yo no utilizo Bit2Me. Pero eso no quiere decir que estén haciendo cosas muy buenas y muy bien, ¿vale? Ojo. Solana. 10%. Pues algo esperado, algo esperable y normal. Notorio, pues que puede ser el preludio de un inicio de compras. Pero creo que todavía le queda un poco, ¿vale? Creo que todavía le queda un poco para decir, venga, le metemos un poquito más. Mientras no bajen un poco más las altcoins, para mí no es... ¿Para qué voy a mejorar si no puedo mejorar las posiciones que tengo? Si ya las amplio, que sea porque han caído lo suficientemente como para decir, venga, las amplio, ¿vale? Entonces, en el caso de Solana, para mí es acercarse como poco a partir de los 60 puntos RSI. Y lo ideal es a caer a esta línea de tendencia RSI, ¿vale? A la zona de 52 puntos. Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno la estrategia que vayáis teniendo. Har, tenemos por aquí, Matrix, Trias, Bell, Viberate, OMG, 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 DOT, también 8%, NACA, otro 8,5%, Spell, Melos, Doge, Cardano, ¿vale? Con esa noticia tan buena que tiene. Al final, con esta caída del mercado... Perdónad, me estoy haciendo mayor. Vamos a quitar esto, porque esto ya no tiene ningún sentido, porque con esta caída del mercado no lo cumple. Así que, de momento, soporte para Cardano, pues yo diría... Vamos a ver primero cómo va la línea de tendencia tendenciosa que tenemos aquí. Ahí. Vale, está aquí, toque, 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 toque. Pues bueno, si la pierde, tendremos que venir a buscar estos mínimos. Estaría bastante bien si hay una compra cojonuda. Bueno, vamos a ver si lo hace. SIS, DOGE, también está por aquí. Y, bueno, Litecoin, sí, típico. El lado positivo que tenemos, antes de ver Bitcoin contra Ethereum y Ethereum contra Bitcoin, Depindao, el Depindao un 20%, los cortos de Bitcoin un 15%, están aquí entre la zona de 800 y la de 1000, que ya lo he dicho, que es la zona de la cual empieza el peligro de una caída prominente. Así que, entramos en zona de volatilidad alta, que no se diga que no lo he dicho, ¿vale? Y, bueno, digamos, tía 9.77, vale, al alza. Ahí viene una zona de soporte, que es esta de Aquin, ¿vale? Justo, ¿veis? Resistencia aquí, ahí. Tiene una resistencia, toque, me voy abajo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, boom, y me voy para arriba. Me vuelvo a apoyar, vuelvo a probar esa zona, y de momento parece que la idea quiere dar por buena. Veremos a ver, Phantom, también un 5,5%. STX, 4.61, pues está, STX, tremendo. Oh, me, Dad, buena cosa también, están muy, muy bien. One Earth Threads 89, ProSomproto con un 3.46. Key, 4%, no para, es algo por antes. O sea, después de haber metido esta caída, yo pensaba que se venía ya directamente al soporte, y de momento no. Creo que la zona de soporte es una buena zona de compra para aquí, para aquí y para allí. Pero está bastante bien. Valedu, FLR, HDX, que la tenemos, cabroncito. Cabroncito, he comprado bien, pero me hubiera gustado comprar más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? PP, PP Coin, ahí sigue. Y bueno, Tom, mira, el reggaetón, aquí está. Haciendo su banderita bastante bien. Zilica, aguantando. ZTRX también, los SLPs, increíble también. Arbitrum, Bossus, también. Y bueno, pues vamos a ver Bitcoin contra el ECR. Bueno, fijaros cómo el posmercado todavía de esta zona, pues estaba cerrando a 544 puntos. Un poquito por debajo del cierre. Bueno, está bien esta zona de soporte, a ver qué tal. Tenemos más volumen, cerrando en verde. Esto puede ser algo bastante positivo para mañana, veremos a ver. Pero sí que aquí tenemos un gap y ha habido unos volúmenes de salida interesantes. Pero bueno, hay intercambios, hay intercambios, está bastante bien. En cuanto al de nuestro querido BlackRock, pues ahí está, pum, el que más potencia le mete. Banank, ahí tenemos, veis, mucho, bastante menos. Grayscale, bueno, bastante más, ha estado bastante bien también. Fidelity, takatash. Así que bueno, en principio no ha estado mal. La sesión de hoy no ha estado nada, nada mal. Vamos a ver pares contra Bitcoin. Y vamos a ver Ethereum. Aquí, vamos a quitarlos, que han desaparecido. ETH, 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 ETH. Aquí lo tenemos, Ethereum, Bitcoin. Bueno, llevo muchísimo tiempo sin mirarlo. Pero viendo esta gráfica, evidentemente estamos en una zona de soporte histórica. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo vemos claro? Vemos como aquí fueron los máximos, zona de guerra, nos fuimos al carajo. La pasamos, nos apoyamos en ella. Fuimos a la resistencia total que hubo aquí. Volvimos a caer. Esto es todo ya de la caída del 18. Fantástica y maravillosa. Volvimos arriba. Y esto es la zona en la que mejor, o compramos muy bien Ethereum, la verdad. A partir de aquí, una subida escalonada. ¿Qué os sonará? Junio del 20, enero del 21. Rakatash. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta zona entre marzo del 21 y mayo del 21? Marzo del 21 y mayo del 21. ¿Vale? Vamos a irnos a... Porque esto es importante, ¿vale? A la dominancia de Bitcoin para entender qué pasó aquí. ¿Qué pasó en este momento? Para que lo veáis vosotros. Marzo del 21, ¿lo veis? Aquí, hasta mayo del 21. Es toda esta caída en la dominancia de Bitcoin, ¿vale? En la cual Ethereum, que es ese Bullrun, ¿vale? En la cual Ethereum subió desde... Desde aquí, aquí, y fueron un 172%, ¿vale? 172%. Marzo, abril, mayo. Dos meses. 172%. ¿Cuánto subió Bitcoin en esos mismos dos meses? Esa es la pregunta del millón para ver un poquito dónde narices estamos. Pues, vamos a verlo, ¿vale? Entre el 21 de marzo al 21 de mayo, ¿vale? Que estamos aquí, ¿vale? Abril, aquí. Marzo, pues esto es lo que hizo Bitcoin. Subió, cayó, subió. ¿Sí? Es decir, subió un 16%. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Entonces, joder. Creo... Que no me he equivocado. No, no me he equivocado. Últimamente. Creo que, bueno, pues tendríamos que pegarle dos vueltas. ¿Por qué? Si Bitcoin, en esa zona, ¿vale? Aquí. Cuando llega ese... Esa super alt season, ¿vale? Hizo un... Hemos dicho, vamos a volver a repetirlo. De aquí a aquí. Más o menos. Vale. 18%. Y Ethereum, un 171. Pues quizás, quizás, el impulso que podamos tener, y además con los ETFs, pues nos ayude un poquito. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos para que se produzca una subida de este tipo? ¿Vale? Pues de momento, primero, el tema de ETFs, que lo va a acelerar bastante. Y segundo, ¿vale? Que se produzca ese bullrun. ¿Cuánto queda? Todavía queda. Todavía no ha pasado. Tiene que pasar el... El halving. Pero, fijaros cómo estamos en una zona de acumulación completa, entre esta zona de resistencia y esta zona de soporte, de 0. Si, en caso de pérdida, creo que a los límites que podría llegar sería a los 0.044, más o menos, vamos a marcarlo aquí. ¿Veis? Toda esta zona que hay aquí. Toque, 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 toque con caída. O sea, bueno, si perdiésemos esta zona en favor de esta otra, para mí sería una compra clarísima. O sea, llegánoslo. Fijaros que es que encima es algo histórico. ¿Vale? Sería para mí una zona clarísima de compra de Ethereum con Bitcoin. ¿Quiero decir con esto que no estamos ya en una zona en la que podamos comprar Ethereum versus Bitcoin? ¿Qué va a rendir más? Por supuesto que no. Por supuesto que sí hay que comprar. Si ahora no tienes un par de Ethereum, de verdad, mal rollo. ¿Vale? Creo que es algo que hay que tener en la cartera. Y, bueno, pues, ya... Pero eso ya es una cuestión de la estrategia que cada uno lleve y cómo cada uno lleve su carteta. ¿Vale? Yo, un par de ellos, pues, oye, creo que habría que tener. Dicho esto, estamos en una zona de soporte. Efectivamente, podemos rebotar y tener un rebote hacia la zona de los 0,065. Claro, desde donde estamos hasta esa zona, estamos hablando de un 25% contra Bitcoin. Que esa es la historia. ¿Vale? Bien, si cayésemos, cosa que es posible, a los 0,40, 0,40 y algo, hasta esa siguiente zona de resistencia, sería un 50 y tantos por ciento, 57, 55, contra Bitcoin. O sea, que muy bien Ethereum. En principio está yendo, retornando a zonas de posibles rebotes para ese bullrun, pero yo creo que todavía queda y por eso digo que es muy posible, ¿vale? Caer a la zona de 0,04. Dicho esto, poco más que añadir. Vemos Bitcoin. Parece que quiere volver a atacar por lo menos el 50% del canal, si lo vemos en una hora. ¿Vale? Bueno, pues aquí está intentando... ¡Ay! 22 minutos quedan todavía de esta vela. Me interesa mucho, que es que es interesante en esta pequeña batalla que hay aquí. La vela de 4 horas. Quedan 3 horas y 22, tal y como cierre esa vela, si cierra por encima del 50% del canal, si se acerca la resistencia... Todo esto es súper importante. Y además, y además, vamos a ver un segundo, porque aquí... Vamos a encender el árbol de Navidad para ver qué medias tenemos. Fijaros que en 4 horas por debajo tenemos la media de 200, ¿vale? Y por arriba tenemos la EMA20 que está cayendo ya un poquito a lo bestia, que será la primera que retestemos, porque es la primera que baja muy rápido, ¿vale? La primera que se acerca a nosotros. La línea nitro, súper descendente. Y la de 50, que si sigue la cosa así, en breve hará un cruce negativo hacia la de 100. Bien. En diario, en diario, importante, hemos testeado la 20. Nos paramos en ella, fuimos arriba, retesteamos resistencia, perdimos la 20. Hemos parado justo en nuestra línea nitro. ¡Oh, casualidad! Bueno. Esa es nuestra, ¿vale? Bien. Siguiente zona. Y yo siempre digo, ¿cuál es la media móvil para mí más importante en este mercado? De momento, quitando las dos primeras, porque son las que, bueno, suelen empezar a iniciar, pero como sostén, es la de 50. Y la de 50, en la actualidad, está en 56.000. Ahora, poco que vayamos subiendo, un poquito, ¿vale? uno, dos, tres, cuatro días, podría estar ya en la zona de compras, la de 50, o incluso tener una mecha, tocarla y rebotar, no lo sé, pero yo creo que va a ser la que vayamos a tocar de una forma o de otra. ¿Que no llegamos? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que llegamos? Nos felicitaremos. ¿Que la pasamos? Alguno apretará bastante el culo. En fin, chicos, chicas, poco más que añadir. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya sabéis, se la preguntáis a la Guardia Civil, que para eso están. No, coño, podéis ir al canal de Discord, lo ponéis, e intentaremos resolverla si es posible. Así que venga, chicos, chicas, los de Dios siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia se acompañe. Chao, chao. Chao.